Si me agredieron físicamente en la fiesta del Pride y les voy a contar cómo sucedieron las cosas, así que comenzamos. ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Ya estamos reconstruidas y todo y vamos a ir a la fiesta de Be My Crush, que nos invitaron. Estamos muy contentos. Gracias por invitarnos y vamos a disfrutarlo, ¿verdad, amiga? Sí, yo sigo dormida. Estoy muerta. Fue una locura este Pride, ha sido como guau, guau, guau. La señora viene arreglándose y todo. Ahorita vamos a ver qué tal se pone y vamos a ver. Vamos a darle todos los detalles de cómo es una fiesta aquí en la Ciudad de México en el Pride. Estoy como así, como... Estoy como enojado, feliz, contento. Yo tengo una serie de emociones súper extrañas. Mi cabeza está mal, 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 mal. El video de la marcha que hice le está yendo increíble. La respuesta ha sido favorable. Todos se han divertido, han reído. Y les mando muchísimos abrazos a las entrevistadas. De verdad fue con muchísimo amor. Las amo, las quiero y gracias por formar parte del video. Neta que le eché un buen de ganas. La gente que me sigue en Instagram sabe que diario, o sea, bueno, de lunes a sábado le he echado muchísimas ganas al ejercicio. Ya casi voy. Bueno, ya cumplí los dos meses. Entonces, neta que ha sido increíble. Y que me sentía súper bien con mi cuerpo. Y dije, pues es hora de demostrarme, ¿no? Y que me amarro el plástico negro. ¡Órale! Y parecía tan mal yo, ¿no? Parecía llanta, dirán ustedes. Pero hay que no me importa. Yo con mi seguridad y mi autoestima, hasta el cielo, amigo. Porque puedo, porque me lo merezco y porque soy. ¡Claro que sí! ¡Mana! ¡Salud! ¿Cómo vas? Bien. Bien. ¿Cómo te le estás pasando? Bien. ¿De dónde eres? De aquí también. ¿De aquí? Pues, ¿qué estás tomando, Manuel? Café. Café y todo. Hace un chingo de frío, ¿verdad? Pues ya, pasa la madre. ¡Dalo todo! Esta fiesta a la que fuimos, neta, que prometía mucho. Y ahorita les voy a contar todito lo que pasó. Se llama Be My Crush. Sí me invitaron y yo estaba encantado porque además era la que me llamaba más la atención. ¿Por qué? Porque tenía seis escenarios, bueno, seis salas. Porque hagan de cuenta que este lugar en donde fue la fiesta, antes, hace años, era un cine. Y entonces este cine dejó de funcionar, pero las salas, pues, siguen ahí. Y entonces queda rentado como locación. Y los de Be My Crush aprovecharon y dijeron, oigan, este es un gran lugar. Hagan de cuenta que cada sala del cine tenía una temática distinta. ¿De qué? Para chicas, perro intenso, pop, el tropical, el circuit. O sea, tenía de todo, neta, que eso a mí me encantaba. Porque si algo me desesperaba, de ejemplo, si ya me aburría el perreo, pues me iba a hacer coreografías de pop y de las jeans y todo. Y ya después cuando quería, me aburría de la coreografía, pues de que me iba al circuit con todas las también chuecas. Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, club, club, club. ¡Con pao o mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. La pajarita se jude botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, miércoles, jueves. Neta que yo estaba encantado, la locación era impresionante, pues porque aparte el cine está medio gótico, estaba medio oscuro, pasados por los pasillos, tienen como los letreros sobre las alas que se estaban anunciando así de la música. La gente estaba con muy buena vibra, o sea, todos estaban como de las fiestas, ¿saben? O sea, el amor se sentía a todo lo que daba. Yo estuve bailando hasta más no poder, neta que bailé así, lo di todo en el escenario, amigas, neta que le eché un chorro de ganas. Y pues el tropical, amigas, bailé Selena, Selena, bailé Selena. Neta, neta, amigas, que en el escenario lo di todo, de que así las rodillas bien rascadas, los huesos ya bien rotos, el maquillaje bien corrido, ya saben, yo de momia. No, 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 amigas, pero eso sí, yo, que la gente, la gente que me vio saben que lo di todo. Llegó un momento en el cual todas ya las vi bien enamoradas de alguien, y yo sola, amigas, yo como perra en una taquería viendo cómo comen todo, ¿saben? Miguel con su novio, la chanona y así, toda, toda, así, y yo sola. En ese momento dije, bueno, me voy a dar la purivuelta y trasno, amigas, pues ya, que me voy. Diez minutos después, pues ya sola, porque ya estaba como llanta, pero más sudada, amigas, ya, porque el calor estaba, todo lo que daba. Así aparecía, yo creo, como este, como llanta, mojada, así ya, toda escurrida, ya saben. De repente Miguel y Adler, que estuvieron apoyándonos con la cámara, dijeron, bueno, pues ya nos vamos, con permiso, adiós, ¿no? Chimala también a los cinco minutos, ¿saben qué, amigas? Yo ya me cansé, ustedes quédense y nos vemos. Y entonces, pues, chanona y yo queríamos seguir de fiesta, porque neta, queríamos como la pila, todo lo que daba, neta, que lo estábamos dando todo, amigas. Queríamos amanecernos en el palacio chino, porque reinas, porque princesas, doncellas, de la noche, claro que sí. Como bien le echan una súper divertida, dije, ay, amigas, yo no me puedo ir así, ¿eh? Yo, o sea, lo que vine, ya había perdido experiencia y ustedes lo han notado. Pero ya, ya, ya era demasiado el hambre que traía, que dije, ay, pues si no, le digo al vigilante y le pago y ya que, que me agarre de la mano al menos, ¿no? Dios se apiado de mí y dijo, esta muchacha se ha portado bien estos últimos meses, tras que me pone un chacal súper, súper fuerte, de los que me gustan, así moreno. Y bueno, pues, amigas, fue mi acompañante de toda la noche, porque me estuvo cuidando, nos la pasamos increíble bailando y así nos conocimos, aparte no es de la Ciudad de México. Y pues ya, X, amigas, todo iba increíble, todo de verdad iba increíble, ya eran casi las 4 de la mañana más o menos. De repente la chanona se perdió y no la encontraba y entonces le dije a este tipo, oye, vamos a buscar a mi amigo porque yo me tengo que regresar con él. Y entonces, pues ya, nos acompañamos, nos salimos de la sala e íbamos por un pasillo caminando. En ese momento vimos que una pareja, pues, estaba discutiendo y uno de ellos dijo, ay, ahí va tu amigo. Y entonces yo le pregunté al chico este con el que iba, ¿son tus amigos? No, no los conozco. Y yo le dije, ay, yo tampoco los conozco. Y nos seguimos caminando. Al seguirnos caminando, pues, no encontramos a la chanona y dos minutos después, sobre el mismo pasillo para regresar y buscarla, pues, tras, se empezaron a decir como de cosas y en ese momento cruza el que había dicho primero cómo iba tu amigo, cruza por atrás de mí y me agarra por atrás, así, tras. Me da un puñetazo aquí en la nuca y, pues, obviamente me quedé en shock porque yo ni me lo esperaba, yo ni me había peleado con nadie, ni los conocía. Así de la nada me pegaron por bonita. Y pasó, o sea, no le he hecho nada a nadie, o sea, yo, o sea, de verdad ni había bufado, ni le había posado a nadie, o sea, yo iba en mi mood de divertirme. En el momento que me pega el otro chico con el que iba este tipo, dice, ay, no, perdona lo que no sé qué, ya que me había dado el fregadazo. Así, pero esto fue en segundos, ¿eh? El chico que estaba conmigo le da un puñetazo al otro, que el que me pidió perdón, y el otro ya había salido corriendo. Entonces, no hubo forma ni de que me defendiera, no hubo forma de nada. Me quedé como en shock y con la impotencia, me dio coraje, me dio todo, o sea, de verdad quería llorar. Pero porque no pude sacar mi coraje, neta que si me hubieran dicho las cosas de frente hubiera sido distinto, pero no hubo forma, o sea, neta que no se vale que hagan eso, porque yo ni la debo, ni la temo, ni nada, o sea, no entendí por qué me pegaron. Aquí está una foto de cómo me pegaron. Vamos saliendo de la fiesta y hace rato, hace como una hora, un tipo que ya estaba ebrio de la nada, me golpeó por la espalda y yo de verdad no le había hecho nada. No entiendo por qué me dio un puñetazo, la neta es que vengo sacado de onda. Aclaro esto de golpea porque un tipo en Facebook me empezó a decir que me habían puesto una rastriza, que si el video lo encontraba, y no fue así. Sí me dolía un día después y todo eso, y sentía como una molestia. Ya me veía yo en collarín así y todo, pero no, afortunadamente, gracias a Dios estoy bien. Babys, con esto terminamos este video, espero estén divertidos, espero les haya gustado. Esto fue un poquito de cómo se vive la fiesta aquí en la Ciudad de México. Y pues neta que aquí la gente es muy amorosa, es muy abierta y vamos a recibirlos con los brazos abiertos para todas las extranjeros, para todos los que vienen fuera de la Ciudad de México. Neta que los amamos y que aquí se la van a pasar increíble. Y créanme que independientemente de lo que me haya pasado, hay un lugar seguro para ustedes y puedan expresarse libremente, se puedan vestir como se les antoje. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, arroba, también dejesen todo. Por favor, suscribirse al canal porque estamos así, acerca de los dos. Por favorcito, suscríbanse al canal para que lleguemos a los 230 mil suscriptores. Neta que eso, María, muy feliz. Y pues ya, de todas formas, comenten aquí abajito todito. Voy a responderles a todos. Les mando muchísimas buenas vibras. Igual a las personas que me agredieron, créanme que yo no tengo nada en contra, pero sí me gustaría que lo hubieran aclarado y que me hubieran mandado un mensaje. Porque no me gustó que eso sucediera y ya. Pues les mando un fuerte abrazo, un beso, fíjense mucho y adiós. Bye.